¿Qué pasa compitrunos, compitrunas? Bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de Team Rocket, ojito, día de Team Rocket, no de gimnasio, porque me habéis dicho que Koga está entre nivel 40 y 40 y pico. Y digo, ¿cómo puede ser que ahora toque un combate contra Koga que está tan alto de nivel? No tiene sentido. Y en efecto, compitrunos, lo siguiente que hay que hacer es ir a Shilp S.A. en Ciudad Azafrán y vencer al Team Rocket y a Giovanni con sus Pokémon de tipo Fuego. Así que, me pongo los cascos y vamos a darle caña. No sé si nos dará tiempo hoy, espero que sí, pero si no, pues es lo que hay. Me pilláis aquí chicos porque he estado leveleando al equipo, bastante de hecho, porque tenía que ir al gimnasio de Koga. Y he estado leveleando a Chris con Pokémon salvajes, obviamente, porque quería, digo, joder, a ver si coge felicidad, a ver si evoluciona. Pero me he dado cuenta de la debilidad que tiene contra los Pokémon de tipo Fantasma y es que no tengo nada para golpearles, absolutamente nada. Ha aprendido Hipercolmillo, me parece, otro ataque que no vale para los Pokémon de tipo Fantasma. Fimo ha aprendido Martillazo, que le he quitado Rayo Burbuja, o lo que tuviera, no, Hidropulso, le he quitado Hidropulso. Y creo que poquito más, nadie más ha aprendido nada, salvo, salvo nadie más, ya está. Todo lo demás está en las mismas condiciones que el otro día. Así que, sin más dilación compañeros, vamos a ir a curar y voy a dejar a Eevee en el PC porque me sabe mal, le he estado leveleando, no he evolucionado. Así que, es lo que hay, no nos interesa para el gimnasio de tipo Fantasma. Y, en cambio, sí que me ha dicho Splayon, que he hablado con él, que debería coger al Cosmoj, este, al Gasmoj, ¿vale? Porque me ha dicho, los líderes que te vienen ahora están chetados y todo está bastante top. Entonces, un legendario, que digamos es Solgaleo o Lunala, te va a venir muy pero que muy bien. Así que, compañeros, sin más dilación, Genjaro se viene al equipo y dejamos a Eevee en el PC que creo que ya lo cogeremos. Ya lo cogeremos, de momento ya le hemos subido un poquito la felicidad. Espero que pueda evolucionar en un futuro. Y, sin más dilación con Pitruenos, vamos a, primero, levelear a Genjaro rápidamente con los caramelos raros. A tope ahí, pim pam, quiero que evolucione, que no sé qué nivel evoluciona, la verdad, el Genjaro este, el Susanaro. ¿Quiere aprender algo? ¿Capa mágica? ¿Capa mágica? La voy a quitar cerca, pero tampoco te creas que es muy interesante. Seguimos subiendo, nivel 23, nivel 24. ¿A qué nivel evoluciona Gasly? ¡Oh, vale! Vale, nivel 25 con Pitruenos. Su Sararo evoluciona en Haunter con Cosmoen. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tiene que estar guapísimo. Ahí está, madre mía, niño. Pero ¿habéis visto esta preciosidad? ¿Habéis visto esta brutalidad? Hauntmoen. Hauntmoen. Quiere aprender comesueños. Comesueños... Yo creo que no, no tengo nada para dormir, entonces casi como que no. Seguimos, a nivel 30, 30 y pico, yo creo que lo podríamos dejar más o menos. Es lo más interesante. Y me dijisteis que evoluciona por piedra, lo que no sé es qué piedra utilizar, la verdad. Porque, claro, piedra... Quiere aprender descanso. Quiere aprender descanso, esto es bueno, eh. Ostras, descanso me gusta. Voy a quitar capa mágica, o sea, capa mágica, lo siento, hasta luego. La ponemos al 32, 33. Como el resto del equipo, más o menos. Y vamos a por el Team Rocket ya, sin más dilación. Lo primero que hay que hacer es, para poder acceder a Ciudad Azafrán, tenemos que conseguir el T, me parece, que nos lo da aquí. Y la señorita, la señorita. Esta abuelita tan maja, no deberías gastarte el dinero en latas. Toma, prueba esto, tómate mi té. Ya verás qué rico está el niño, niño guapo. Ahí está, y me llevo el té. Seguro que está muy bueno, abuela, pero no me lo voy a tomar yo. Lo siento mucho, lo va a probar el guarda, que está en las puertas de Ciudad Azafrán. Lo que, no sé es dónde se consigue la piedra para evolucionar a Susanaro. Susanaro, creo que me dijisteis, aunque no me acuerdo muy bien, que se compraban en la tienda de Pueblo Lavanda. Podríamos ir, porque ahora además podemos pasar por aquí rápidamente. Pero, uff, es que me da un poco de pereza. ¿Cómo? Que me lo puedo tomar. Vaya, gracias. ¿Te imaginas que se muere ahí, en plan, de repente lo has matado tú con un té y se me ha caído el móvil en este instante? Un segundo, ya está. ¿Te imaginas que lo matas ahí y te meten en la cárcel y no puedes salvar a la ciudad? Increíble, sería amazing. Amazing. Pues nada, chicos, entramos en Ciudad Azafrán y en teoría está por aquí el Team Rocket, ¿no? En efecto, en efecto, compañeros, está aquí el Team Rocket. Y por aquí está el gimnasio, ¿no? Esto es... Y el dojo, es verdad. Ojo al dojo, ¿eh? Ojo al dojo. Que aquí podemos conseguir a... Lo diré, a Hitmonchan y a Hitmonlee, que serán las fusiones con Lick and Rock. Entiendo, ¿no? Imagino que sí. Y esto es el casino... No, esto es el... Sí, el PSA. Vale, vale, vale. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! Esta es la evolución de Pitjeot. ¡Madre! ¡Vamos, Jeot! ¡Vamos, Jeot! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y aquí está, chicos. Silve S.A. ¿He curado los Pokémon? Sí, he curado. Vale, vale. Vamos a acercarnos rápidamente a Pulo Lavanda. Entramos en la tienda. Yo cuando entré aquí, la verdad que no vi... No vi las piedras, pero igual sí. ¡Hola! ¿Me vendes algo? Vamos a ver. ¡Oh, sí! Piedra lunar y piedra solar. Vale. Vale, pues ya sabes cuál es la de lunar y la de Solgaleo, ¿no? Obviamente está claro. Lunala será piedra lunar y Solgaleo será piedra solar. ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta más Lunala. Lo que pasa es que Solgaleo es tipo acero y a lo mejor hereda el tipo y estaría muy bien. Porque Lunala es fantasma psíquico y Solgaleo a lo mejor cubre el tipo y estaría mucho mejor para el gimnasio. Vamos a probar con Solgaleo. Vamos a probar con Solgaleo. Me decido, me decido. Sí, sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Joder, yo he comprado aquí caramelos raros y no me he dado cuenta de que vendían las piedras. Amazing. Amazing. Vamos a buscar la piedra solar. Que a todo esto ya tenía una piedra lunar. ¿Soy retrasado? Puede ser. Piedra solar. Compramos. Y en efecto, Susanaro evoluciona con pitruenos. Preparaos. Porque se viene. Vamos a ver la evolución de Susanaro en... ¿Cómo se llama? Gen... Gen... No me acuerdo. Gen... Gengaleo, ¿puede ser? Vamos a verlo. Vamos a verlo, chicos. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿La mejor evolución del juego puede ser? Puede ser. Vamos a verla. 3, 2, 1. Oh, sí. 10 de 10. No, ¿qué 10 de 10? 20 de 10. Menudo pokémonazo, chicos. Es blanco. Es blanco como Solgaleo. Vamos a verlo. Obviously. Y ojito, ¿eh? Fantasma a cero. ¡Vamos! ¡Vamos! Esquivamos el tipo psíquico. Ahora sí que sí. Fantasma a cero. Top de los tops. Porque este pokémon nos puede dar bastante. Lo que no sé si seguirá aprendiendo también ese tipo psíquico. Claro, porque... Tengo psíquico como MT. A lo mejor he hecho un poco el retramongo. ¿Tenemos psíquico? A ver. Aquí está. ¿Lo aprende? Sí, lo aprende. Puede estar bien esto, ¿eh? Aunque no sé si guardármelo para otro pokémon que sea tipo psíquico. Porque se rompen aquí las MT, entonces igual no es interesante. Pero igual se lo enseño igual, ¿eh? Tiene rayo confuso, impresionar, descanso y tinieblas. No hay ningún buen ataque realmente. Y con psíquico podemos dar un buen salto de calidad, ¿eh? Pero muy buen salto de calidad. Vamos a quitarle tinieblas. Que tinieblas quita lo mismo que el ataque, el nivel, que es bastante poco de momento. Ahí estamos. Tinieblas. Perdón, psíquico. Muy bien, muy bien. Nuestro nuevo pokémoncillo, chicos. Nuestro nuevo sol... Gengaleo, ¿no? ¿Gengaleo se llama? A ver. Gengaleo, eso es. ¿Qué naturaleza tiene? Evita que... Evita la reducción de habilidad. ¿Cómo? Aquí sí que no me entera muy bien de exactamente qué hace, pero bueno. Está bien, está bien así. Vale, esto es muy interesante. El tipo acero con el fantasma es otra cosa. Ahora sí que nos hemos puesto serios, chicos. Y esto es otro nivel. Vamos allá. Están aquí a la izquierda el SILV SA, si no recuerdo mal. Y me he mirado cómo se hace. Obviamente, obviamente, compitulos. Me he mirado cómo se llega a la salida. Porque esto es un maldito laberinto que no os imagináis cómo es. Entonces, lo primero que hay que hacer, si no recuerdo mal, era ir al piso número 5. Vamos aquí. Piso número 5. Este es. Creo que sí. Espero no haberlo mirado mal. Y aquí hay un pasillo por las paredes. Vale, espera un momento. No, 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 no. Aquí. Gracias. Hay un pasillo. Deja de pasar. Vale, bien, bien, bien. Pasamos por aquí. Y en efecto, si vamos y volvemos, por aquí podemos conseguir la llave tarjeta. Con esta llave, compitulos, podemos traspasar todas las puertas. A ver. ¡No! ¡No me pilló! Dicen que ya se ha colado alguien. En efecto. ¿Quién se habrá colado? ¡Sorpresa! Yo. Qué lamentable. Vale, vamos a probar a nuestro Solgaleo con Gengar. A nuestro Gengaleo. Vamos a verlo. ¡Oh, sí! Qué back sprite más guapo, chavales. ¿Psychico? No sé qué tipo es este Noctelure. Será fantasma fuego, ¿no? Onda Ignia. No, no te creo. No te creo, Noctelure. No te creo. No te creo. ¡Para, para, para! Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Acabamos de ganar una resistencia, un tipo, un todo y a tomar por saco. A ver, Light. Vamos allá. Contra Noctelure. Vamos a hacerle mordisco. Y en teoría esto le quita... ¡Eh! Retrocede. ¿Pero no es fantasma? ¿Es fuego? ¿En serio? Vale, pues mordisco. Ya lo mato, obviamente. Pero pensaba que era fantasma, lo juro. Bueno, tampoco me preocupa en exceso. Vale, entonces ya tenemos la llave, chicos. Ahora, con esta llave podemos abrir estas puertas y hay que encontrar el teletransporte que te lleva al piso donde está nuestro rival. Y también, lo diré, lo diré, lo diré, lo diré. ¿Cómo se llama? El líder del Team Rocket. Giovanni. Madre mía, ¿cómo puede no salirme esto? Que está en el piso número 3. Así que, sin más dilación, compitulenos, vamos a ir a curar. Bueno, espérate, porque creo que a lo mejor hay que enfrentarse a alguien. ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya un combate? Sí, me parece que sí. Aquí abajo, ¿verdad? Sí. Hacemos este combate y ahora sí vamos después a curar y a por la lucha contra el rival. Poco se habla de esto, ¿eh? Poco se habla de este capítulo, compitulenos. ¿Susanaro no? ¿Susanaro aquí no? Por favor, vamos con Darío. Darío, ascuas, no me importa. Disparo lodo, lo mata de un golpe, seguro. ¿Y qué más tiene? Darumatina. ¡Uh! ¡Uh, Light! Aquí es Light a muerte. Pero a muerte, ¿eh? Darumatina, nivel 28. Mordisco. Si retrocedes ya, Light eres el dios. Si retrocedes el dios, retrocede, ¡retrocede! ¡Es increíble! ¡Es increíble, mordisco, hasta luego! Perfecto. Otro Ninelisk. Pues metemos a Darío. Ninelisk. Disparo de lodo. A tu casa. Y algo más. Nada más. Vale. Nos vamos corriendo. Veloces. A toda máquina. A curar. Y ahora, compañeros, se viene el combate contra el rival. Poco se habla de este combate. Y poco se habla de que ahora tenemos un legendario en nuestro equipo. Bueno, tenemos dos. Mejor dicho, dos pedazos de legendarios. Subimos al piso número tres. Y ahora creo que es esta puerta, chicos. Abrimos con nuestra tarjeta la puerta. Y tenemos este de aquí. Y veo un objeto ahí que vamos a coger, obviamente. ¡Hola! ¿Se puede? Voy a coger esto. Lo voy a robar. Gracias. ¡Oh! ¡Hípermoción! ¡Vamos! ¡Brutal! Perfecto. Nos viene. ¡Oh, oh! ¡Cómo nos viene, chicos! Se supone que es aquí. En efecto. ¿Dónde está el señor Corona? Vamos a pensar una estrategia. Vamos a ver. Tenemos a un buen equipo. Pero sabemos que nos va a abrir con Pidgewine. Pidgewine. Así que Pidgewine. Pidgewine. No tenemos nada muy, muy fuerte contra Pidgewine. Pero... Ni Fimo. Megablaze. Tampoco. Light tampoco. ¿Havix? Vamos a abrir con Havix. Pero por tantear un poco. Ya sabéis. Es el típico Pokémon aquí. Top. Que puede aguantar bastante al principio. Así que vamos allá. Hola, señor Corona. Bienvenido. ¿Qué te retrasó, Eka? Sabía que aparecerías si esperaba aquí. Supongo que el tío Roque te retrasó. Tenía en Ciudad Zafrari. Decidí esperar a ver si mejorabas. Vamos para allá, compitronos. Combate contra el rival. Combate contra Corona. Deseadme suerte. Por tu Tatis, ¿eh? Por tu Tatis. Cinco Pokémon. Vamos, no te creo. Tiene la evolución final. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa está! Vale. ¿Nivel 37? ¿Qué guapa está tan...? No entiendo, pero me cago en Sampito Pato, tío. Me cago en Sampito Pato. Eh, Dragolito, paralízalo. Espora. GG. Nivel 37 con Espora. Pero qué hablas, tío. Qué hablas. Qué hablas. Se duerme Havix. Vamos a hacer... ¿Fisura? ¡No! ¡Lo falla! ¡Uh! ¡Dios mío! Y se despierta Dragolito. Paralízalo. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. ¡No! ¡No me he equivocado! ¡Me he equivocado! Vale, vale, vale. Lo fallo otra vez. Madre mía, hermanos. Madre mía, Dragolito. Ahí está. Vale. ¡Quítico! ¡Quítico! ¡Vamos! Vale. 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 Respiramos. Tiene fisura. Tiene fisura. Tiene fisura. Vamos con Darío. Darío no le afecta, ¿no? Es volador. A Darío no le afecta. Entiendo yo. ¿O qué? Ahí va Darío. Hueso a palo. Hueso a palo. ¡No me afecta! Vale. Perfecto. Perfecto. Vuelo a bote. 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 Espora. Espora. A ver qué tienes de tipo volador, campeón. A ver qué tienes. Que me lo estoy viendo venir y nos vamos a reír poco. Nos vamos a reír poco. Hueso a palo. No me afecta. No me afecta. No me afecta, chicos. No tiene nada de tipo volador. No tiene nada de tipo volador. Esporas. Dios el fail. Me ha dado un microinfarto. Cuando he hecho fisura y pensaba que me lo comía. Qué flipado. Ahí está. Paralizado. Vuelo. Y este Mamos Yeot, chicos. Este Mamos Yeot creo que se va al carrer. Vamos allá. Vuelecito. Y Mamos Yeot para tu casa. ¡Uy! El fisura, tío. El fisura estaba hecho a mala idea. Ese fisura estaba hecho a mala idea. Ahí está. 600 puntos de experiencia. ¡Escolia 2! Tiene un Gyarados, chicos. Un Escolia 2. Vamos a ver. Escolia 2. No te creas que tenemos nada muy serio contra Escolia 2. Voy con Havix otra vez. Pero tipo agua. El tipo agua nos hace un destrozo muy serio. Pero muy serio. A ver, Escolia 2. Me intimida. Ah, esto es malo, ¿eh? Esto es muy malo. Voy a meterle Drago Aliento a ver si lo paralizo. Nivel 38, tío. Nivel 38. Martíazo. A ver cuánto me quita. Poco. Me quita poco. Me quita poco. Ahí que va el Drago Aliento. Qué malo. Qué malo. O sea, paralízalo. Perdón. Ahí está. Paralizado Escolia 2. Esto es muy bueno. Y enfado. Vamos a ver. Enfado. ¿Cuánto le quita? Imagino que bastante más, ¿no? Ahí está. Qué poco. Uy, qué poco, niño. Paralizado Escolia 2. Otro enfadito. Hay que se lo lleva. Mitad de vida. Martíazo. ¡Que lo falla, chicos! ¡Qué suerte estamos teniendo! ¡Qué suerte estamos teniendo, hermanos! Martíazo. Aguántalo, Havix. Bien. 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 Se confunde. No me importa. No me importa. Voy a cambiar. Yo creo, ¿eh? La pregunta es si me merece la pena. Porque está tirando martillazo, ¿eh? Y no te creas que me hace mucha ilusión. Voy a jugármela, chicos. Enfado. Va. Va. Está confuso. No te golpees, Havix. 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 No se golpea. Enfadito. Y Escolia 2 está a un solo golpe de morir, hermanos. Martillazo. Que no me importa. Havix. No te confundas, hermano. Mátalo. Mátalo. Se golpea. No. 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 No me mata. No me mata. No me matas. No me matas. No me matas. Ocho peces. Vale. Enfado. No. No. Está confuso. Pensaba que se iba a ir. No. Vale. Enfado. Dios. Cómo me la he jugado ahí, ¿eh? Cómo me la he jugado ahí. Pensaba que se iba a desconfundir. Lo juro, ¿eh? Vale. Vale. Bien. 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 Havix. Bien. Grourua. Grourua. ¿Tienen Grourua a estas alturas? Vale. Grourua es Fimo, obviamente. O sea, Grourua es Fimo. Ahí está. No me va a intimidar. No me preocupa. Martillazo. Ahí está. Debería matarlo, ¿eh? Debería matarlo. Sí. Ahí está. Grourua pa' tu casa, nen. Perfecto. ¿Qué más tiene? Benutera. Uh. Uh. El inicial final, chicos. Benusur con Torterra. La pregunta es qué hacemos aquí, hermanos. La pregunta es qué hacemos aquí. Darío. A ver. Tenemos Susanaro. Que es un legendario, ¿vale? Pero ahora que tiene tipo acero, el tipo tierra nos destroza. Tipo tierra nos destroza. Tipo planta es neutro. Tierra no afecta. Tierra nos destroza. Ni hablar de Havix, ¿vale? Y Fimo planta nos destroza. Darío. Darío es nuestra opción, ¿eh? Darío es nuestra opción. Por favor, Darío. Te suplico que venzas a este Benutera. Bote. O vuelo. O danza pluma. Estoy por atacar ya directamente, ¿eh? No me la quiero jugar. Bote, va. Va. Hoja afilada. Aguántalo. Aguántalo, Darío. Con tus huevos gordos. Con tus huevos gordos. No. Más de la mitad de la vida. No lo voy a matar. No lo voy a matar. Lo falla, obviamente. Bote. Que golpea. No lo voy a matar. Ni de coña. Ni de coña. Ni la mitad de la vida, hermanos. Ni la mitad de la vida. Madre mía, chicos. Chicos. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? No lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Me quita mucho. Me quita muchísimo, chicos. Voy a ir con Havix. Lo voy a sacrificar, chicos. Lo voy a sacrificar. Me sabe mal. Me sabe mal. Hoja afilada. Me va a matar. Obviamente. Nivel 40, tío. ¿Qué hablas? Crítico. Me la suda, hermano. Me la suda. ¿Y ahora qué? ¿A quién metemos limpio, chicos? A Fimo. No me va a valer de nada. Necesito a alguien que aguante un golpe. Para curar otra vez a Darío. Está jodido esto, ¿eh? Está muy jodido. ¿Creéis que Light lo mata de un lanzallamas? ¿Creéis que Light lo va a matar de un lanzallamas? Tiene bastante ataque, ¿eh? Tiene bastante ataque. O igual lo podemos quemar, ¿eh? Vamos a sacar a Light. Vamos a intentar quemarlo. Con fuego fatuo. Ahí está. Golpea el fuego fatuo. Quemamos a Benutera. Y ahora, lo que me haga de tierra, en teoría, no me debería matar. ¡Tres peces! ¡Tres peces! ¡Madre mía, niño! ¡Tres peces! Vale. Me ha quitado 93 peces, loco. Y lo he quemado. Y lo he quemado. ¡Qué locura es esta! Vale, va a hacer terremoto, ¿vale? Vamos a meter a Darío. Aguantamos el terremoto porque no nos afecta, ¿vale? Esto es importante. ¡Hoja filada! No, no, tío. No. No, 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 no! ¡Crítico! Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Susan Haro. Voy a meterle a un psíquico que va a flipar. Voy a meterle a un psíquico que va a flipar. Dime que lo matas. Dime que lo matas, por favor. Eres más rápido. Mátalo. 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 No le quita nada. Fisura. Lo falla. Vale, se quema. ¡Psychico! ¡Vamos! ¡Verunterra! ¡Dios! ¡Ha hecho fisura el retrasado! ¡Ha hecho fisura el retrasado! ¡Menos mal! ¡Madre mía, hermanos! ¡Madre mía, qué combate! ¡Increíble! ¡Al Kitzer! ¡A la Kitzer! ¡A la Kitzer! ¡A la Kazan! Con Klawitzer. Esto es Psíquico Agua. A ver, dejadme centrarme porque estoy ahora mismo desconectadísimo. Psíquico Agua. O Mega Blaze o seguir con Susanara a muerte. No sé qué hacer exactamente. Vamos con Mega Blaze. Vamos con Mega Blaze. ¡Madre mía, qué masacre, chicos! ¡Madre mía, qué masacre! Yo estoy flipando. Rayo, por favor, mátalo. No hay huevos. Mega Blaze, Mega Blaze. No hay huevos, mátalo. Mátalo, nivel 35. Mátalo, por favor. Mátalo, no lo mata. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Martillazo, lo aguantas, Mega Blaze, lo aguantas! ¡Sí! ¡Dos PS! Rayo y a la Kitzer muerto. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Dos PS! Mega Blaze es un dios. Mega Blaze es un maldito dios de los dioses. ¡Dios mío, chicos! ¡Dios mío! Estamos jodidos. Estamos muy jodidos. ¡Vencimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que ya estás para luchar contra el jefe. ¡No, no, no, no! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Mañana, mañana completamos equipo, chicos. Mañana completamos equipo. Pero seguro. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Dos vidas! ¡Dos vidas! Estamos jodidos. Javix y Darío. Mañana leveleamos y mañana metemos nuevos en el equipo. Pues nada, chicos. Compitronos, espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like de Compitrono y apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2. ¡Harlok! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!